...del escándalo del senador Raúl Gracia. No solamente es la Comisión de Justicia, también es la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que tampoco convocó a través de su presidencia ni a través de su mesa directiva a esta sesión. Además, todavía más violatorio y más pareciese que buscando evitar la participación de Acción Nacional en este debate, no sé a qué le tienen miedo, lo hacen durante la discusión de un tema de la mayor relevancia. Algunos inclusive estábamos utilizando la tribuna en ese momento. Yo le solicito a la mesa directiva que no se tenga por presentado un dictamen por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y en consecuencia no se ha completado el trámite legislativo. Yo con mucho gusto, en fecha posterior, convocaré a la Comisión para que el dictamen que la Comisión Coordinadora, coordinadora no manda, no se supedita, no se sustituye en el resto de las comisiones, ha tenido a bien aprobar en puntos constitucionales. Pero en el resto de las comisiones, si no fueron convocadas, no se puede tener por situado su rol y su trabajo en base. Estas dos legislaturas se han basado en el diálogo y en el consenso en comisiones. Es lastimoso que otros dos grupos parlamentarios hayan violentado esta práctica que tanta armonía y tanta sinergia ha generado este Senado.